Se acabó el tiempo, estamos de regreso. Más de la cuarta marca la quinta etapa de... De nuevo en la mañana, por la mega. Bien, son las 7 y 2 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por la mega pandesía digital. Hoy, bueno, comentando un tanto sobre... Ya hablamos del evento de los Procetage ayer y de la Fórmula 1. Exactamente, hablamos de eso. Y estamos conversándoles ahora sobre el tema de la clausura de los Juegos Olímpicos. Correcto. Qué nostalgia, de verdad, qué nostalgia sentí, no sé si a ustedes les pasó igual, cuando apagaron la llama olímpica. Sí. Cuando apagaron la llama olímpica y de pronto se escuchó la voz del presidente Chávez decir Volverá Cantinflas, volverá Rintintín, pero la llama olímpica jamás volverá. Claro que vuelve, claro que vuelve. Ah, 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 ah. Y se iba apagando la... ¿Qué canal viste tú eso? Yo lo vi ayer, ayer. Tengo un canal. Mira, la llama olímpica, todos esos pétalos, yo no lo sabía, esos pétalos que tiene, que son como unos capullitos que tiene, que salía al fuego de cada uno. Ajá. No, 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 son pétalos, son pistilos. Son como pistilos. Bueno, no sé. Oye, espérate un momento, un segundo. Tenía años que no utilizaba la palabra pistilos. Y sépalo. Mi madre, los pistilos. Los pistilos, sí. Los grado femeninos, la cosa, la cosa, el masculino. ¿De dónde saqué yo eso? No sé. No sé, pero yo me acuerdo. Bueno, cada uno de esos se lo van a entregar a los comités olímpicos de cada uno de los países. Ah, mira. Pero más adelante, porque están calientes. O sea, están ardiendo ahí 17 días. ¡Ya me lo quiero llevar! ¡Yo me lo quiero llevar! Muy, muy creativo. Que no, que no, que no. ¡Yo me lo quiero llevar! Bueno, tómelo pues. ¡Ay, ay, ay! Así, así. O podrían ponerla, le compramos nosotros el, 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 ¿cómo se llama? Todo el centro de mesa completo. El centro de mesa, exacto. El centro de mesa completo. ¿Qué se lo llevará a ver, no? Lo ponemos acá, lo ponemos acá en la, en la autopista Francisco Fajardo. Y tú ves como cada noche, ¿no? De una que otra van desapareciendo los pistilos. ¿Pero están los calientes? Van desapareciendo los pistilos. Lo que se puede hacer es tenerlo ahí para que perenda, para que ilumine. Porque ayer se fue la luz también una parte por aquí, Caracas. Ahora fíjense una cosa. La llama olímpica, anoche. Poco a poco se fue, se fue apagando. Se fue apagando muy poco a poco, a pesar de que las encuestadoras anunciaban lo contrario. Bueno, es que la tendencia... Todas las encuestadoras anunciaban lo contrario. Decían que el 20%, había una diferencia de 20% entre las que quedaban prendidas y las que se estaban apagando. Exacto. Estaban en eso, no se entendían. Sí, 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 sí. Pero fue un, fue una clausura espectacular. Todo, y a ver con lo que viene Brasil. Claro, claro. Porque estaba, ya con lo que... Muchas gracias a Fanny Lu por el material. Muchas gracias a Fanny Lu. Gracias, Fanny Lu. Yo digo, a mí me hacía falta Eric Clapton ahí, Steam, una cantidad, pero... Claro, que son tantos. Son demasiados, imagínate, en Inglaterra puede estar todo el día. Se me hizo hasta largo. Sí. De hecho, George Michael, ¿por qué cantó dos temas? Si en los dos se movió igualito. Parecía que estuviera estreñimiento. Y todo el tiempo pidiendo un baño. Sí, 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 sí. Todo el tiempo pidiendo un baño. Y haciéndole señal a la policía. George Michael. Todo el tiempo. Sí. Ahora fíjense una cosa. El más que la clausura de los Juegos Olímpicos, a mí me conmovió tanto el mensaje en pantalla de TV. ¿Qué pensabas en pantalla? El mensaje en pantalla. ¿Cuál? A los televidentes que decían... No se vayan, 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 no se vayan. Y pum. Sí, sí, bueno, no sé, la verdad. Que me agarro no soy. No, no, yo me pongo en su lugar. Ahora, fíjate la cantidad de personas que destacaron. Por ejemplo, fíjate, Federer no hizo mayor cosa de lo que se esperaba. Bueno, una medalla de plata igual es importante. Después, por ejemplo, España, que se pensaba que iba a arrasar, la eliminaron el mismo. Pero en cambio, fíjate, por ejemplo, este muchacho que nada, Michael Phelps, seis medallas, cuatro de oro, dos de plata. ¿22 medallas acumuladas? Más que en muchos países. Claro. Después, por otro lado, Usain Bolt. Tiene más medallas que las joyerías estas que estaban en el centro de la Francia. ¿Te acuerdas? Sí. Ahí no había, no se conseguían tantas medallas. No, no, por su humilde, ese tamaño tampoco, de 400 gramos y todo eso. Sí. Y el otro Usain Bolt, vale. Usain Bolt. Usain Bolt, ese hombre, ese. Batió todos los récords de todo. Ese muchacho merece, están encerrados. No, bueno, imagínate. Sí. Como la película del Baron von Chausen, que había un señor que, para que se quiera tranquilo, le tenía que poner un grillete. Mira, anda, me senta el recado. Solo soltaba mi chovil y lo hacía. Sí. Sí, sí. Siempre apurado, siempre apurado. Siempre apurado. Siempre apuradito. Es que los comienzos de Usain Bolt estuvo, como ya me trabajaba para Domino's Pizza, cuando tenían aquella promesa que hacían de los 30 minutos o menos. Sí, bueno, no sabía, la verdad. Usain Bolt siempre les entregaba a los 10 minutos. No sé, miren, Jamaica. A los 10 minutos. Y en muchas ocasiones las entregaba antes que tú las pidieras. No, bueno, sí, exacto. Y también como es... Oye, me provoco una... Aquí está su pizza. Así. Ay, de peperón y como me gusta. Ah, no, tanto pute. Bueno, y creo que tenemos algo, ¿no? ¿Algo de qué? Tenemos una... Oye, esa es la manera más... Sobre Usain Bolt. Oye, ¿cómo se siente la experiencia? Sí, verdad, la rueda. ¿Años haciendo radio? No, porque te lo serví facilito. Mira, a continuación una broma ahí. Una cosa ahí, dale. Ajá. No somos críticos de arte, mucho menos cronistas de espectáculo. ¿Entrépidos? No, tampoco. Pero en esta oportunidad nos dedicaremos a observar la cotidialidad de un ilustre personaje de la actualidad en... Un día en la agenda de... Usain Bolt. 6 a.m. 3 segundos para cepillarme, 4 segundos y 2 décimas para bañarme y 2 segundos para una cacita. 6 y 30 de la mañana. Para desayunar, comida rápida, obvio. 8 y media de la mañana. Ya, moviste esa bañ... Era Usain Bolt. 11 y 30 a.m. Llegaré. Llegué primero que tú con la pizza. 3 de la tarde. Bueno, no te preocupes. Podemos echarle unos rapiditos. 7 p.m. Tú sabes, a la hora de correr, yo le echo Bolt. 8 de la noche. Soy una leyenda. Me dormiré en mis laureles. De nuevo en la mañana presentó... La cotidianidad de un ilustre personaje de la actualidad en... Un día en la agenda de... Por la amiga. Escuchas... Escuchas... Publicidad... Publicidad... En de nuevo... En de nuevo... Escuchas... Escuchas...